hola amigos del blog de ana el día de hoy les quiero platicar sobre el aceite de bebé el que yo tengo aquí es de menen y la verdad es que pues creo que he usado para todo menos para cuando tuve bebé a mí me gusta mucho siempre procuro tener aunque sea una pequeña botellita en casa sirve para masajes sirve para hidratar las puntas de tu cabello puede servir también incluso como desmaquillante de repente para desmaquillar lo que puedes hacer es tomar algodón lo humedeces un poquito y pones el aceite menen sobre él y con eso te desmaquillas tu cara y tus ojos perfecto por ahí hay quien lo utiliza para aplacar las cejas rebeldes yo por ejemplo también lo he usado para hidratar los pies en verano normalmente uno usa mucho sandalia guarache y en los salones tienden a resecarse bueno pues en la noche antes de dormir te puedes poner una capa de aceite te hidrata los pies muy rico también se utiliza mucho cuando te cortan las las cutículas cuando te vas a hacer manicure o pedicure después de que te recortaron te ponen con un algodoncito un poquito de aceite ¿por qué? porque eso de alguna manera hidrata y suaviza también pues hay quien lo utiliza para rasurarse yo la verdad no le he dado ese uso pero sí por ejemplo pues para hidratar en fin son muchísimos los usos que le podemos dar al aceite de bebé yo creo que es un artículo que no debe faltar en cualquier hogar y este a otro tip cuando tenía yo bebé para limpiarle el pabellón auricular la parte externa claro jamás hay que meter nada al oído pero la parte externa del pabellón era muy práctico muy práctico con un cotonete poner una o dos gotitas de aceite todo todo salía perfecto se limpiaba y quedaba muy bonita su orejita repito todo todo es externo ya sabemos que al oído nada no entra absolutamente nada pero en el pabellón toda la parte externa pues cuando son bebés de repente con que le limpio bien fácil tu cotonete con un poquito de aceite de bebé y limpias todo el pabellón le queda muy bonito en fin la verdad es que a mí me encanta yo siempre procuro tener un poco en casa y los usos bueno son muchos muy variados espero les haya gustado si ustedes conocen un uso diferente por favor compartanmelo quiero oír sus comentarios fue un gusto saludarlos no olviden suscribirse a mi canal el blog de Ana saludos